Por primera vez en su historia, nuestro país tuvo el agrado de participar en el International Showcase realizado en la ciudad de Londres. Tuvo lugar el 12 de febrero de este 2013. Estamos con una de las diseñadoras que estuvo participando, Formoseña, la diseñadora Julieta Mancilla, que participó y estuvo entre los seis finalistas allá en Londres. Bueno, Julieta, contanos cómo fue esa experiencia de haber participado allá entre tantos diseñadores. Sí, la experiencia fue única. Vimos unas cosas logradas que no podíamos creer. Más allá de la imaginación, pero más que nada contenta por el grupo de argentinos, diseñadores talentosos. Muy feliz. La experiencia fue soñada. Cubrió mis expectativas y las superó. Bueno, ¿cómo fue el trato con la gente? ¿Qué te preguntaban sobre los diseños tuyos? Y mis diseños llamaban mucho la atención por el tema de que yo uso el tejido de los huichín, de las mujeres huichín. Y las plumas y las semillas, los cuencos, eran muy llamativos para ellos, porque son materiales 100% ecológicos. Y eso estaban mucho con el tema ese del medio ambiente, de lo natural. Y estaban fascinados con el proceso. Cuando yo les explicaba el proceso, no podían creer, se asombraban. El tiempo que les lleva el secado, el teñido, el hilado, hasta llegar al producto. Entonces, bueno, feliz de que estaban muy fascinados con el material y con las prendas logradas. ¿Te sorprendió haber quedado entre las seis finalistas allá, más como única representante local, formoseña, y que los productos, tus diseños estén viéndose allá en Londres? Sí, es más, cuando me eligieron para representar a la Argentina, creo que ese ya fue mi premio, poder viajar y representar más que nada a Formosa, porque mi diseño tiene mucha identidad. Y sí, estaba feliz, no lo podía creer, era un sueño hecho realidad. Tan poco tiempo, con una sola colección, fuimos, o sea, quedamos dentro de los seis mejores países del mundo. Pero éramos un grupo de diseñadores argentinos, de Formosa, Salta, Córdoba y Buenos Aires. O sea, los nueve fuimos ganadores representando a la Argentina. Y bueno, ¿cómo le encarás ahora el diseño de aquí en vista al futuro? Ya es un premio estar allá y representando al país, y encima con diseños locales, o sea, con diseños aquí autóctonos, digamos. Sí, ahora apuntándole más que nada a esa colección, porque yo también, paralelo a eso, trabajo con alta costura, visto las mises. Y con esto del diseño con identidad, que siempre fue mi sueño poder hacerlo, hoy lograrlo, voy a hacer todo lo posible para poder seguir con esas colecciones y enfocada más en eso, que es lo que me apasiona y me gusta, la parte más artesanal en cuanto al diseño con identidad. ¿Cómo fue la vuelta cuando pisaste suelo formoseño? Y bueno, me imagino las felicitaciones de todo el mundo, ¿no? Sí, fue muy emocionante, más que nada, mi familia, mi papá por su apellido. Sí, me emocionó mucho que mis amigos, familiares y no tan conocidos me estén felicitando, más que nada para poder representar a mi provincia, que estaban orgullosos porque llevo un poquito de formosa a Londres. Eso, sí, eso me llenó el alma, el corazón, mucha alegría, mi vida. Bueno, el agradecimiento es especial para, no sé, la gente que estuvo acompañándote desde un principio. Sí, principalmente a la artesana que me brindó un poco de su cultura, a Eugenia González, una artesana huichí, que me dio todo y más de lo que le pedí. Y después sí, al Mica, a la Secretaría de Cultura, a Germán Lange, que todo el tiempo estuvo acompañándonos, orientándonos, guiándonos. Y, bueno, lo próximo es el Mica, del 11 al 14, que vamos a estar en Buenos Aires, los mismos diseñadores y más diseñadores, presentando nuestras colecciones con lo último, con lo que ya se viene para primavera, verano y algo de otoño enviamos. Bueno, Julieta, muchas gracias y, bueno, gracias por ser nuestra entrevista y ser partícipe siempre de nuestro programa. No, yo, al contrario, agradecí a Data TV, que desde que empecé, desde mis inicios, siempre me están acompañando, así que un gusto entrevistar con ustedes siempre. Muchas gracias. Para toda la gente que mira Data TV, un abrazo enorme. Siempre es un placer estar por la zona. Tengo un beso gigante para Data TV. Bueno, muchísimas gracias a vos, a la gente de Data TV y a la gente de Formosa, que me está tratando muy bien. Soy Santiago Ramundo Ciro, de Dulce Amor, y les mando un beso a toda la gente que hace y ve Data TV. Amigos de Data TV, soy Zeta Gozio, acá en la ciudad de Formosa. Muy contento de volver a visitarlos y, bueno, que esto sea una costumbre. Saludos. Saludos.